Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a Microsoft Flight Simulator Hoy va a ser un video un poco diferente, hoy vamos a estar probando los aviones más raros que pude encontrar por internet O uno de los aviones más raros, creo que son dos en total Así que vamos a ver que tal son estos aviones, vamos a hacer una breve reseña probándolos a ver que tal son Pero bueno, ya saben que con un like y una suscripción me ayudan un montón Y sin nada más que decir, vamos con el video Bueno, para empezar tenemos este 182 Que es de los clásicos de Flight Simulator La verdad que hay que decirles, ¿no? Vamos a ver si esto vuela Pero bueno, como ven es el clásico 182 de los años 80 O sea, el simulador de los años 80, creo que fue el primer simulador de vuelo que sacó Microsoft Y era así, básicamente la cabina era esto Y todo lo demás sería tal cual como esto No sé cómo se prende, ah, ahí está Escucha, escucha El sonido, está hasta el sonido amigo, no puede ser Bueno, vamos a ir a la cabecera de pista que está por acá Y vamos a ver que anda Bueno gente, estamos nuevamente en cabecera Para probar este 182 retro clásico La verdad que es muy raro, amigo Ahí, como pueden ver, los flaps son totalmente funcionales Tenemos hasta dos puntos de flaps, por lo que estoy viendo Sí, simplemente son dos puntos de flap Y nada, a ver si se mueve Si se mueven todas las superficies Bueno, la rueda no va a que se mueva Pero bueno Creo que ya estamos listos No sé si el panel es funcional Ahí ya no sabría decirte Pero bueno, ahora cuando despeguemos No vamos a dar cuenta, así que Vamos al despegue ¡Ay, qué sonido molesto! No, no funciona el panel No sabría decirte Oh, tenemos viento cruzado Totalmente cruzado Pero bueno, este es el avión Muy raro, mira Es muy raro En serio, es realmente muy raro El sonido es re molesto Es re molesto el sonido A ver, no sé si se una pasa a ese barco Que está ahí adelante Mientras tanto miramos un poco A la silla de Chicago, creo que era Pero amigo, es muy molesto Pero bueno, si a alguien le gusta lo retro Ya saben que en la página de Fly Fly Bueno, no me acuerdo cómo ven la página Pero la voy a dejar en la descripción Por si alguien se lo quiere descargar Este es un barco Es muy raro, amigo Ahí saqué la miniatura Qué avión rarísimo No hay un retro Lástima que el panel no es funcional Si el panel sería funcional, sería genial Pero bueno, simplemente es un PNG pegado Pero no está nada mal Por si alguien quiere volver a los años 80 Al primer simulador de Microsoft Nunca tienen Una mini review Review Review, no hay que Una mini review Todos los polígonos Todo triángulo Pero bueno Qué se le podía hacer en esa época, ¿no? Igual creo que en esa época No existía la vista externa Simplemente estaba la vista 2D Del panel Tengo entendido Si me estoy equivocando Me lo corrijen en los comentarios, por favor Pero creo que no había vista externa Bueno, acá tenemos la ciudad de Chicago Muy linda Bueno, vamos a hacer un Un aterrizaje Y pasamos con El siguiente avión Bueno, ya estamos en final Lo que sí es Cómo se existía entrando en pérdida O no No sé, pero voy a poner flaps Por la duda Tengo puesto los flaps Es que cómo se existía entrando en pérdida O no Vamos Uh, bueno Ahí casi entro en pérdida Cortamos potencia ¿Y ese sonido? ¿Y ese sonido? Me hizo mierda el oído ¿Y ese sonido? Vamos, salimos por acá Eh, pero bueno ¿Qué les pareció este avión? ¿Está bueno? ¿Está Está raro? ¿Qué decirles? Está raro Eh, pero bueno Eh, pero bueno No sé Para probarlo así Y volver a los años 80 Creo que una vez Lo usarías Pero Nada Ahí tenemos A nuestro avión Retro Pasamos con el siguiente avión Bueno Eh, no sabe nada Pero para el siguiente avión Así es señores Un toilet Un toilet Y no es cualquier toilet Es un lamborghini toilet Si no me creen Después voy a mostrarle que realmente es un lamborghini toilet Eh La pregunta es ¿Cómo funciona esto? No tengo Ni idea Pero bueno A ver el sonido Si es que tiene Ahí está, ahí está Escucha las turbinas Escucha las turbinas del toilet Del magnífico toilet Escucha, escucha, escucha Vamos Esas turbinas No sé si esto funciona como avión o como helicóptero No, por lo que está escuchando el sonido es un helicóptero, ¿no? Así que no son turbinas, son hélices Oh no No, es el helicóptero, es turboelice Esa es un avión O sea, es turboelice Parece un sonido del 350, ¿no? Pero bueno, acá tenemos nuestro magnífico toilet Que me estoy yendo Ay, que no dola nada este toilet, boludo Y bueno, no No tiene ni rueda que va a doblar Pero bueno Nos alineamos Hacemos el intento de alineación Ahí va Máxima potencia No, me parece el de Gran Caraba, ¿no? No sé con qué avión estamos de lado Este toilet Inodoro Para los amigos Oh, se va mucho Bueno, ya está cruzado Ah, mira, mira, se levanta la tapa Se levanta la tapa Ja, ja, ja Y si guardo las ruedas Va, así es que tiene Mira, si guardo las ruedas Se levanta totalmente la tapa ¿Podés ver el interior? ¿Ves el interior? Pero bueno, ahí tenemos nuestro magnífico toilet De tu volador Eh, bueno, este avión sí ya No sé cómo funciona ¿Se puede hacer viraje escarpado y todo eso o no? No, entré en pérdida Eh, pero si querés hacer toma de cinemáticas Es un muy buen avión Entramos el puerto Que adiós raro, amigo Puede ser que hagan la gente esto Y si bajo los flaps Ah, espera, vamos a reducir potencia ¿Escuchaste? ¿Escucharon? ¿Y si lo levanto? Ah, si lo levanto también hace el mismo sonido de tirar la cadena Está genial, amigo Está genial Bueno, ahí tenemos el aeropuerto Y bueno, vamos a intentar aterrizarlo, ¿no? Bueno, al agua Vamos, encima Amfibio, el indudaro Eh, eh, ¿tiene algo abajo? ¿Qué tiene abajo? Ah, no sé qué es eso Bueno, ahora cuando estemos en final Volvemos Bueno, gente Ya estamos en final nuevamente Vamos a ver qué tal nos da este aterrizaje Estoy yendo muy rápido Pasito Para que no se rompa El toilet He aterrizado Tierra Amigo, está genial Está genial Para sacarte una risa Está bueno Uy, me equivoco Eh, nada Qué decirles Acá tenemos el famoso toilet Bueno, gente Para terminar Tenemos este magnífico avión Que me está Consumiendo Todos los recursos posibles Eh, me está yendo Relagueado Creo que ustedes ya se darán cuenta Que bajó el rendimiento Pero bueno Ya pasó Halloween No fue hace mucho Así que por eso estoy trayendo Este avión calabaza Eh, pero está muy bueno Cromadito Creo que esto es lo que me está Consumiendo mucho El cromado Los reflejos Eh, pero no es mal avión Eh, la pregunta es ¿Cómo funciona? Eh, no sé La verdad que no sé A ver si lo prendemos Si se pregunta Cómo lo estoy prendiendo Es como un troll Eh, o sea Eh, eh, para, para Pero, pero, pero Que esto se mueve solo Amigo Me agarró desprevenido ¿Por qué? ¿Por qué se mueve solo? Eu, eu, eu Bueno, gente Vamos directo al despego Porque no Tengo Al ralentí Espera, espera What? Eh ¿Hace pirotas? ¿Qué especie de avión es esto? ¿Con qué avión está modelado? Eh What? What, what, what? Eh, bueno Estamos de nuevo Creo que este avión Se basa Para el que tenga El simulador Ustedes saben Que en el mercado Hay como un avión Tipo alienígena Medio raro Que es de carga Bueno Creo que ese avión Está basado En este O sea Este avión Está basado en ese Perdón Dije todo al revés Este avión Estaría basado En ese Eh Por eso creo que Es como una especie De avión Barra helicóptero Porque sería una nave En resumen Porque si yo lo prendo Ya directamente Arranca de una ¿Ves? Prendió Y ya despega O sea No O sea Míralo ahí A la mitad de potencia Mitad de potencia Y ya está en el aire Y Pero bueno No sé Este avión Fue el que menos Me terminó de convencer Pero bueno Para el que lo quiera probar Ahí En Fly No me acuerdo el nombre Che No me lo puedo acordar Lo voy a dejar acá abajo O igual en la descripción Voy a dejar el link De la página Para que vayan Y descarguen Todos estos aviones Y más Que hay aviones muy buenos Y no me promociono la página Ojalá, ¿no? O sea Tengo 100 suscriptores Y que me va a promocionar, ¿no? Pero bueno Ya se rompió de nuevo Eh Vamos, pasamos con otra cámara Bueno gente Mientras termino de cargar Al menú principal Hasta acá llegó el video de hoy Eh Pero bueno Como ya le dije Venía diciendo hace un ratito Eh Que voy a dejar el link De la página Que hay una Es una página Muy buena Que se pueden descargar Aviones, escenarios Y muchas más cosas Croatitas Gratuitas Y también de pago Por si Alguien quiere dejar Un poco de billete Eh Pero bueno Lo voy a dejar en la descripción Pero como ya dije Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Este Video un tanto Peculiar Un poco raro Quería salir un poco De De lo común Y quería probar Aviones raros Que encontraba En esa página Y bueno Creo que un par de risas Nos llevamos Eh Pero bueno Que decirles Ya saben que con un like Y una suscripción Me ayudan un montón Si no les gustó este video O No les gustó algo En general Ya saben que le pueden dar Dislike Para eso está el botón Eh Pero bueno Nada más que decirlo gente Nos veremos Mañana En un nuevo video Chau chau No les gustó este video No les gustó este video No les gustó este video No les gustó este video